hola hola amigos como están como pueden ver empezó la navidad en el magic kingdom y me vine para acá para el parque para probar un poquito los snacks especiales de la temporada ver la decoración especial de navidad y ver si nos encontramos algunos de los desfiles sorpresas especiales también de navidad que se están haciendo en el parque así que acompáñenme a descubrir cómo se vive la navidad en el magic kingdom en el 2020 i bueno como pudieron ver hay varios desfiles que ocurren de manera sorpresiva a lo largo de todo el día yo he tenido la oportunidad de ver varios que se los vamos a estar mostrando en el vídeo como este de la cabalgata de los soldaditos de navidad la mayoría de la decoración que hay en el parque está ubicada en la calle principal de Main Street USA eso es principalmente donde vamos a ver estas guirnaldas que adornan la calle con los frutos como si frutos manzanas peras mangos que es el tema de la decoración de este año y al final del día en la noche se hace una proyección en el castillo que se las voy a estar mostrando también más adelante y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sin duda alguna la decoración más linda e importante de Navidad que hay este año en el parque son estas proyecciones en el castillo de la Cenicienta las proyecciones cambian cada 15 minutos yo he tenido la oportunidad de ver esta que vemos ahora que es como de regalo de Navidad también he visto una de texturas de suéteres de invierno y otra que es con tonalidades azules y doradas como el castillo era antes muy muy lindo me encantó bueno amigos espero que les haya gustado este recorrido por la Navidad en el Magic Kingdom yo me despido por este año ya me ha encantado la festividad de Navidad hace muchos años no venía y fue un lindo recuerdo volver a ver el parque con la decoración con los desfiles y con los snacks de Navidad espero que les haya gustado ustedes también suscríbanse a nuestro canal para tener mucha más información sobre esta festividad y muchas otras en los parques de Disney y déjenle un like al video si les ha gustado que eso nos ayuda mucho a mejorar en las estadísticas de YouTube yo soy Federico Algar para SeaDisney un abrazo para todos y hasta la próxima un abrazo 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 un abrazo